El asesor del Comité para el Estudio, la Revisión y la Actualización de la Reglamentación, Pedro Miguel Padilla Quintana considera que el actual reglamento unificado que fue redactado en 1986 debe ser sometido a un estudio profundo antes de acometer la tarea de su modificación, aunque intuye que el lenguaje relacionado con el objetivo de la igualdad debe ser objeto de una rigurosa actualización. Pedro Miguel Padilla fue luchador durante 20 años, en el Adargoma entre 1978 y 1988, en la Universidad de La Laguna durante el ejercicio 1982 y en la Unión Canteras entre 1983 y 1985. Con posterioridad, el asesor del Comité de Reglamentación fue presidente del Club de Luchas Adargoma durante 10 años, los comprendidos entre 1990 y 2000. En ese mismo periodo, en la década de los 90, Pedro ejerció también como profesor de la Escuela de Monitores en la Asignatura sobre la Historia de la Lucha Canaria. Entre sus publicaciones sobresale el Léxico de la Lucha Canaria, obra que, editada por el Cabildo Insular de Gran Canaria, vio la luz en 1991. Poeventura, editada por la Institución Insular de Fuerteventura en 1992. San José, el Adargoma y la Lucha Canaria, con el respaldo de la Fundación MAPFRE Guanarteme en 2004. Pedro Miguel Padilla, que ya ejerce como asesor del Comité de Actualización de la Reglamentación, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna, formación y titulación que adquirió entre los años 1980 y 1985. Su tecina sobre el Léxico de la Lucha Canaria constituyó el primer estudio universitario sobre nuestro deporte vernáculo. En la actualidad, Pedro Padilla ejerce como profesor de secundaria de Lengua Castellana y Literatura. Aprender a desconstruir. En el mundo de la lucha tenemos establecidos siempre unos cánones, unos parámetros, una forma de entender la lucha. Donde la lucha exclusivamente es una lucha para los hombres. Es un deporte viril. Entonces, cuando yo aportaba el tema de desconstruir, es que tenemos que aprender que debemos integrar a la mujer en el mundo de la lucha. Hacerla visible. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que nos puede aportar. Sobre todo, aportarnos, como estaba comentando antes Elvira, aportarnos un nuevo enfoque en el mundo de la lucha. Quizás porque la mujer ha sabido lidiar a lo largo de su historia, ha sabido lidiar contra situaciones muy complicadas. Y el mundo de la lucha siempre es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos enconos en las diferentes islas. Y esa sutileza que tiene la mujer para saber sobrellevar todo esto y saber sacar lo mejor de todas las personas, creo que es una de las posibilidades que nos puede aportar la mujer. Lo que está claro es que un reglamento del año 1980, han pasado ya casi 40 años, pues hay que hacer un estudio sintáctico, semántico, ver todas las estructuras que en él aparecen y actualizarlos. Ahora mismo, porque no me he puesto en ello, desconozco qué cosas se podrían modificar o cambiar. Pero claro, es cuestión de ponerse a estudiar dentro del comité y ver todas aquellas estructuras que se pueden modificar. Sobre todo, entiendo que en el lenguaje de la igualdad pues habría que hacer muchísimas modificaciones. Y supongo que con los cambios que se van a establecer pues habrá que hacer esas modificaciones. La lucha es un deporte tradicional y los cambios a veces cuestan muchísimo trabajo. La gente que tiene una concepción de lucha pues no es muy amiga de los cambios, de las modificaciones. Quizás también por intereses particulares. A lo largo de la historia, con el tema, por ejemplo, de la mano metida, la mano abajo, el tema de las tres sillas, de las dos sillas, los desafíos de rasquera, pues habían intereses particulares. Entonces, hay un tema muy importante en el mundo de la lucha que yo veo que nos hemos estancado y que no hemos sabido resolver. Y es el tema de las separadas. Nosotros observamos cuando vamos a la lucha cómo nos aburrimos enormemente cuando tú quieres ver una lucha dinámica donde el luchador salga a ganar y lo que comprobamos que el luchador lo que hace es salir a no caer. Entonces, pues, muchas veces nos vemos que las luchas son aburridas, que hay continuas separadas y eso ocurría hace 20 años y sigue ocurriendo ahora. Son de las cosas que hay que modificar y que hay que estudiar bastante para darle un giro a la lucha, que la lucha sea mucho más dinámica, más competitiva y que el luchador cuando salga al terrero salga, pues, a lo que tiene que hacer que es luchar y no separar. ¡Gracias!